Música Música ¿Qué vale más la salvación de mi vecino? ¿Qué vale más si yo te pego en la pavilla o que me ve que se diga? ¿Qué vale más? Me vale más ¿Qué vale más? Me vale más Comparame contigo Nada Con tus guayas no te pego en la pavilla o que me ve que se diga? ¿Qué vale más? Me vale más Me vale más Que vale más Que vale más Que la salvación de mi vecino ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué me will la vida o que me ve que se diga? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Tá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video